¡Ey! ¡Muy buenas a todos guapísimos KidJeta¡-077 En unreprendedireecto De este fantástico titulo Y en el día de hoy POWMMMM ¡Nos encontramos con las aventuras de Spider Jetta! ¡Oh, serie que os está encantando! ¡La estáis apoyando muchísimo! ¡Vale, y de seguir siendo así, continuaremos trayéndola al canal! ¡Para ti, para tu hermosidad de cara! ¡Dios mío, que estoy destrozando caras! ¡Combo de 22! ¡Y no te vayas en el coche! ¡Que se me va en el coche el tío, que se me va en el coche! ¡Que escucha, que se me va en el coche! Voy a perderlos, voy a lanzarlos ¿Cómo que los voy a perder? ¡Ven para acá! ¡Chicos, que se nos va un tío en el coche! ¡Escucha, la primera vez que me pasa esto! ¿Se va el coche? ¡Cuidadito, persecución policial! Nada más comentar el episodio de hoy ¡Cuidadito, que me disparan desde el coche, en serio! ¿Osan dispararnos? ¡Pues venga, vamos para allá! Y el caso, que en el anterior capítulo, averiguamos Donde se encontraba el escondite secreto de Black Cat Y a su vez también, conseguimos... Como que lanzarme en picado, tranquilo, no os preocupéis ¡No os voy a perderlos! ¡No los voy a perder! Soy Spider Jetta ¡Conseguimos el traje de Black Cat, que me parece espectacular! Bueno, lo siguiente Aunque por la noche poco se ve, la verdad ¡Woohoo! Están ahí enfrente ¡Vamos allá! ¡Que te pasa hermoso! ¡Que te pasa hermoso! ¡Woohoo! ¡Dónde ibas tú! ¡Dónde ibas tú! ¡Dónde ibas tú! ¡Dónde ibas tú! ¡Dónde te destrozo la cara! ¿El otro dónde está? ¡Aquí! ¡Woohoo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que Youtube por lo general hasta que se ve en 1080 ¿Sabes? Ya tarda en un vídeo normal Pues imagínate en una hora de vídeo ¿Sabes? Así que echad cuenta simplemente eso esperamos que por lo demás de verdad que estoy super feliz en pocas palabras, os está gustando muchísimo de hecho también la serie de The Forest lo estáis petando a niveles insospechados y otros juegos que de hecho mañana posiblemente no sé si tendremos o Assassin's Creed, o Tomb Raider en fin, estamos a tope sirope y bueno, hemos llegado aquí tenemos la misión principal y que va a pasar ahora no tengo ni idea tiroteo, ¿eh? bueno, pues venga ¡ah, ya que vamos! ¡fuertecita! ¡toma! pero vamos a ver, fiera ¿me tiras esto de verdad? ¿tú? ¡muerto! ¡siguiente! ¿no serás una bestia del combate? este juego de verdad que creo que es una prolongación de mi cuerpo es que, es que te digo en serio que me encanta porque lo que siento es que todo lo que hago lo hago yo de verdad vamos ¿pa' tu cara? ¿alguno más? ¿alguno parallita más? ¿este de aquí? pues igual, sí espérate que igual todavía te desarmo ¿y a ti qué te pasa? creo que es la primera vez que desarmo a alguien vámonos que sería la habilidad que aprendimos anteriormente y a ti te lanzo ¡ja! ¡uh! ¡qué pasa, machote! ¡cuidadito! ¡venga! ¡y a ti! ¡ya está! ¡no! ¡en serio! ¡todavía sigue vivo! ¡le voy a intentar quitar el arma! ¡este afuera! ¡sin arma! ¡ji! ¡y tú! ¡sin arma! ¡ji! ¡ya está! ¡desarmado! ¡eh! ¡pero que la vuelva a coger! ¡bueno, vamos a ver! ¡que del suelo no se cogen las cosas! su madre no se enseñó de pequeñito ¡eh! ya está ¿no? todos muertos ¡de nada! ¡gracias por tu ayuda! ¡gracias por tu ayuda! ¡es probable que haya más adentro! ¡quedaos aquí! vale, aquí... no son los únicos al parecer venga vamos a ver qué pasa he acercado un poquito más el micro tengo aquí la sandía que es todo lo que he comido hoy un trozo de sandía y venga a ver qué sucede a continuación chon, 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 chuchon voy, voy tranquilo estoy aquí para ayudar vale última planta y ¿dónde vais? de verdad si me ponéis muy nerviosito siguiente vamos ¿qué haces? para que la... bueno, esto se le dio un poquito la pinza al fuego todo hay que decirlo vámonos ¡up! vale, están aquí ¡up! ¿pa donde ibas tú? venga venga marchando y a otra cosa mariposa y a otra cosa mariposa la puerta del coche pa ti y ahora ¡no! ¿dónde ibas tú? que me pone muy nerviosito que me disparen mientras estoy haciéndome unos combitos to guapos siguiente aquí y más fácil el combo porque estabas en la costecita vamos que no nos toquen que no nos toquen que no nos toquen que flipen con nosotros que digan huele a este chaval ¡uh! ¡uh! ¡huy! ¡huy! ¡ah! ¿y donde ibas? ¡y,p! ¡¡vvamíos! ya ésta ¡increíble! las escenas de conoo que es que ¿cuántas horas llevamos de juego? y me sigue compando esto sin arma sin escudo, en este caso ¿dónde ibas? a por el escudito Здесь si es que te cont longo si es que te conozco vale y vamos el golpe en el suelo este es bastante efectivo lo aprendimos en el anterior capitulo, wow, donde ibas tu chavalote, venga a tu casa fiera, siguiente bueno, spiderjeta wow, que me ibas a dar, pensabas que me ibas a dar, cámara lenta porque ya sabéis que cuando hacemos un esquive perfecto, se nos pone en cámara lenta gracias a la habilidad que aprendimos también vamos y otra cosa mariposa ven para acá, treinta y ocho treinta y nueve, por favor no os muráis de un golpe, es que es imposible estoy demasiado fuerte alguno más vaya, un mato estos son chubos vale hijo de, como lo sabía chaval, ya verás, le quería lanzar esto, con lo que se lo lanzo me la va a liar, wow wow ¿donde vas tú? bueno, tío, me encanta, de verdad es que, fijaos, que facilidad que parece que soy bueno y todo, ¿no? pero que es que oh, vale el juego está tan bien hecho que destrozas como si no hubiera mañana ¿donde vas tú, fiera? ¿donde vas tú, chavalote? tío, 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 tío ah si por aqui es no no como que me deja a ver si efectivamente bueno el hueco del ascensor parece esto vamos un chalet que chulo tio subimos pues tu bajas siguiente ábrete en la puerta numero 2 tenemos un parguela vamonos venga puerta numero 3 parece que tenemos otro parguelita que quiere morir pues nada venga para abajo se va a abrir la puerta numero 4 tutu 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 eh a ti no te puedo ver lo siento mucho pero es que uy el ascensor que me cae encima menos mal que se ha parado puerta numero 4 nadie todos muertos chicos vale entramos vale ya casi esta no obstante voy a hacer una cosa de cara a vosotros por el tema del gameplay oe un nuevo traje tenemos nuevo traje que es esto ese traje desbloquea proyector neblinoso crea un campo de distorsion que puede ocultarte ante enemigos desprevenidos vale no tenemos la ficha de desafio esas que hay ahi 0 de 4 porque todavía no lo tenemos desbloqueado me gusta bastante este traje traje de sigilo de masie bueno bueno chistes muy míos y lo que decia de cara al gameplay voy a ponerme este traje para que distinguáis mejor al personaje ya que estamos en un escenario un poco mas oscuro vale que pienso en vosotros de una forma que quimais venga venimos por aqui y ya esta diréis hijo vegetarian mas tonto si se que esto es innecesario pero me hace ilusión sabes en mi cabeza esta que es mucho mejor ufff no te acerques a la luz como que no me acerque a que yo no me acerque a la luz no no lo pido muy bien vale vale ahi hay luz ahi tambien vale eh tenemos que evitar los puntos de luz a este me lo puedo cargar no a ver igual soy muy ambicioso matando a esta gente sabes fijaos que por cierto os voy a comentar luego un detalle que me di cuenta ayer y enviamos no se cuantos episodios y os va a parecer una tonteria pero a mi me flipa ufff es el momento it's the moment perfecto of the world in the story in the story cuidao no te entiendo hijo pa abajo bueno bueno cuantas lucecitas hijo demasiadas luces too much yo las esquivo vale un mareo me pega esto ahi estamos con calma bueno lo estamos clavando hoy eh asi os lo digo mas no por favor dejadme tranquilidad de los ascensores mas ascensores de verdad y tanto y tanto me ha gustado la dinamica de subir por aqui wow 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 la leche me mata me mata vamos a ver me ha dado el fuego me ha dejado impactado impactado y no me podia mover a la derecha y he visto el ascensor esta vez si que lo he visto no ha sido en plan de que ya esta empanado sino que me ha dado el fuego y no sabia que cuando te da el fuego vale si te da el fuego no te mueves vale creo que la zona clave es esta sabes es decir te metes aqui no pero escucha que se me va para la derecha el personaje de verdad os juro os juro que pensareis es tonto el pobre os juro que se moverme de un lado para otro llevo demasiadas años en videojuegos debe ser que como que actua que aqui hay una tuberia no no es que como que tarda un tiempo se me parece una tonteria pero ya lo vereis cuando lo juegueis vosotros si lo jugais o lo que sea vale no pillo el concepto pero a ver pero a ver que estoy detras de un mu... pero a ver que estoy detras de un murito entramos por aqui vale habras sido fallo mio no en el fondo me habra equivocado pero si que es cierto que me he movido hacia la derecha en la primera y hacia la izquierda creo en la segunda y no... como que tarda un segundillo de mas aqui estamos ahi esta standis vale ahora que pon la contraseña vale parece nervioso deberia eliminarlo vale primero este el otro no me ha visto venga shhh sigilo jeta esta ahi sigamos voy a intentar ser todo lo sigiloso posible aunque sabemos como va a acabar esto no? vale se me da mejor se me da mejor luchar que ser sigiloso vaya lo veis es que el sigilo para mi venga a dar leches vamos aqui esta todo mi sigilo direi vegetta osea esta el modo sigiloso y el modo vegetta y siempre acabo al modo vegetta si no me llamaria a Juan vamos bueno ostras como meten esto no? vamos 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 vienen varios lo que no saben es que hago en la vida tio la verdad es que tiene mejor aspecto rato que me revienta en la vida vamos vamos es que justo en la caida esa no la pillo eh macho no ahi estamos leches no no estoy muertisimo porque el tio este es una bestia parda un dios de dioses que no le hace nada no? venga no vamos para atras y tu que haces? vaya empanado vamos voy a darle leches asi hijo mio porque es que si no no hay forma bueno 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 me disculpo por la cagada constante que ha habido aqui es decir me han pillado entre 3 y bueno es que el pavo ese en cuanto golpea el suelo sabes si justo caes cuando esta golpeando que de por si este jugador lo que he intentado antes hacer es darle aqui y darle claro tienes que estar mas alto os voy a decir lo que he intentado hacer que no me ha salido esto no me sale ahora para que me entendais que no esto eso es lo que quería hacer lo que pasa es que no sabia que tenias que estar colgado asi para hacerlo y tener mas altura sabes es decir no vale como una altura basica si no que tienes que estar a lo mejor dos cuerpos por encima de ti lo digo por si alguien tiene pensado hacerlo que sepa que se puede pero tienes que tener como dos metros de altura minimo que ha pasado jiji me he cargado algo bueno venimos aqui y te he salvado hijo mio no pues no uy cuidado con los espach estos son chungos eh por eso son chungos los demonios espachines son vulnerables tasca ataques esquiva los ataques y contraataca hay pero vamos a ver si lo he esquivado justito ahora si no vamos a ver vamos a ver perfecto nada nada es que me caza macho me caza ah que se esquiva todo lo que le escucha es la primera vez entonces que tengo ese enemigo uuuh uuuh bueno 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 te cagas en las dragas estamos aqui a corta distancia bueno la que estoy haciendo aqui no tiene ni nombre perfecto diré vegeta que esta pasando pues yo que se nos estoy cepillando como si no hubiera un mañana uuuh ehh que aguita aguita con los espachines venga abrimos la puerta ahora si ya es seguro que estaban buscando solo informes financieros sobre el aliento del diablo como lo sabes porque lo quieren ni siquiera se lo que es el señor osborn lleva años invirtiendo dinero en el proyecto pero no suelta prendas sobre él yo soy el único que tiene un registro de ello ya no parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro información sobre pagos a un tal doctor isaac delaney quien será no lo sé la verdad abajo venga venga no hay no hay no hay vale ya casi esta perfecto intenta caer mas despacio es flipante es flipante estas escenas que guay tio es que no hay no hay episodio o lo digo en serio que no me sorprenda alguna de las cosas que estan pasando sabes en plan que guay tio es que no hay no se es que no es genial para nada cada momento de la aventura cada momento de la historia es diferente y te puedes acordar perfectamente por donde vas porque dices ostras me acuerdo haber hecho esto hola yuri estas bien si pero no le saque mucho a standys antes de que los de sable apareciesen y me dijeran que me largase que les pasa me da que lo unico que quieren es silenciarlo porque sabe lo del aliento del diablo claro sea lo que sea eso estoy investigandolo creo que tengo una pista una pista? hablas como un poli no querras decir spider poli yuri me lo merezco bueno misión completada vale que algo que os iba a decir me callo peter que ha pasado con standys? esta salvo vale bien y los demonios? estaban buscando un nombre ¿tienes boli? si dime doctor isaac de lane vale quien es? y que hace? esperaba que tu me lo dijeras dame un par de ah antes de que se me olvide te dejaste el rastreador de tombstone en casa lo dejaré en el laboratorio del doctor octavius te llamare cuando sepa algo de de lane perfecto perfecto algo que os iba a comentar es el tema de que como se? se me ha olvidado se me ha olvidado si os soy sincero se me ha olvidado vale echemos un vistazo echemos un vistazo creo que por aquí teníamos una última misión disponible de las secundarias que no llegamos a completar eh no se cual era creo que estaba por aquí abajo se que falta una no se donde estaba ahora mismo que me gustaría hacer en este episodio si no lo hacemos ahora lo haremos mas adelante asi que no os preocupéis y y me gustaría centrarme en la en la misión principal que esta pasando aquí abajo a ver que es esto eh venga vamos a ver que pasa que sucede aquí he llegado que ha pasado pero vamos a ver tráfico de drogas ah que escucha escucha que estan aquí subidos que esto es otra cosa aparte a ver que sucede nenes he llegado ya esta tengo que acabar con esto venga ahí lo llevas ahí lo llevas sin problema perfecto venga siguiente pues cago que os estoy masacrando vale creo que es un combo de 10 lo maximo no? que nos piden vale ya esta sin problema ahí lo llevas perfecto y tu por deee bueno ahora le eches le damos amorcito y ya esta solucionado todo completado vale tengo la cabeza a reventar de ideas no hemos estado pensando a lo grande peter porque sustituir miembros perdidos por copias si podemos mejorarlos entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar pero podemos darle algo mejor no hace falta usar el cuerpo humano como plantilla podemos ir mas alla piensa en ello doc esta dando lo todo espero que no acabe quemandose vale lo que queria comentar es lo siguiente que en el episodio anterior en los comentarios que lo tengo aqui apuntado me deciais que uno de los mas votados en el libro ponia que el demonio necesitaba el equilibrio oye tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mi? no pero si lo pides amablemente he recibido una llamada sobre una caja sospechosa en una azotea de hell's kitchen llamaria a los artificieros pero si solo es el proyecto de ciencias de algun crio ya estais sin presupuesto bla 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 y podrias podrias por favor comprobarlo las palabras magicas espero que sea el proyecto de ciencias de algun crio echo de menos aquella epoca los deberes eran mucho mas faciles que la vida real vale haber si ahora me dejan comentar tranquilamente en los comentarios del anterior episodio esto me pasa mucho en los juegos como no sabes exactamente cuando van a ponerse a hablar o lo que sea otras mira la policia me da igual el caso lo que os estaba diciendo que uno de los comentarios mas votados es que en el libro del demonio ponia que necesitaba un equilibrio por eso hice tantas cosas malas y ahora buenas sabes es decir tantas cosas buenas y ahora malas para conseguir un equilibrio entre el yin y el yang eso decia zacaria kok vale lo pone por aqui y otro de los mas votados seria que me habia saltado un traje que podia haber visto en el laboratorio me dice en el laboratorio habia un traje que tenias que haber que tenias que ver por eso te dijo eso vale luego vamos a echar un vistazo porque imagino que al laboratorio en cualquier momento podemos ir vale asi que no os preocupéis que iremos al laboratorio eso es lo que queria comentar antes que se me haya olvidado se me haya peor se me haya peor la pinza sabes venga seguimos avanzando a 500 metros uopale y nos vamos directitos a la misión principal si que es verdad si que es verdad que en el ultimo episodio os ha costado mas llegar a 100.000 me gusta pero la serie os esta gustando mucho me estais dando un monton de consejos y leches ahora lo acabo de ver y es otra de las cosas mientras estaban los ascensores os queria decir un detalle que me habia fijado os he dicho me he fijado fuera de camara en un detalle después de tantos episodios y es el siguiente y es que si os fijais en los edificios que yo no me habia dado cuenta de esto hasta ayer en los edificios es que después de grabar generalmente este juego un poco para practicar un poquillo para bobear y fijaos hay habitaciones esto es super complicado a ver es un copia y pega porque son muchas que son iguales pero el hacer esto es muy chungo es muy chungo sabes estan como algunas apagadas pero las que estan encendidas en todas puedes echar un vistazo incluso las apagadas son iguales sabes pero apagado que eso esta muy bien a ver que igual os parece una tonteria pero es algo a valorar en un videojuego podría haber puesto un edificio que fuese en plan cartón de leche como se suele decir no? hace cuatro cuadrados y listo pero es que lo interesante es que en cualquier edificio fijaos eh puedes apreciar lo que hay dentro y cada uno diferente o al menos lo que he visto hay algunos que coinciden que es el mismo pero por lo general como estais viendo ahora mismo es flipante vale misión principal eh parece militar que raro spiderman has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento quien eres pregunta equivocada la correcta es puedes detener las bombas que he colocado los puntos de reconocimiento del hombre misterioso estan dispersos son como nuevos coleccionables no doy por hecho completa desafios para obtener fichas de desafio ah vale las fichas de desafio que necesitamos para unos trajes en concreto nivel increíble nivel colosal nivel definitivo ayayay esto me va a llevar mi tiempo fuera de cámara vale vamos a hacer este este ordenador rastrea bombas por el barrio y estan a punto de estallar vamos allá no pillo nada bien de lo que hay que hacer aquí pero bueno dos pero que que hago de botarme prisa y desactivar las bombas vale uy la leche vale y hay que ir super deprisa imagino claro para bueno 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 y esto es una puntuación de tiempo y esto es una puntuación de tiempo imagino que cuantas mas habilidades aprendamos de desplazamiento cosa que ahora mismo pues apenas he mejorado vamos 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 la primera vez que hago esto pero bueno chicos disculpad si la lio mucho y y y y y abajo y ya esta y perfecto perfecto oye vale no es tan complicado sabes hemos conseguido ah me ha faltado un poquito para el definitivo puntuación máxima eh en que se basa puntuación desafío de bonificación por alrededor bonificación de tiempo eh vale imagino que a lo mejor buen trabajo con las bombas pero te inclinas demasiado al lanzar afecta a tu precisión es esto una especie de juego enfermizo los juegos son para críos y yo soy un profesional y me pagan como tal supongo que tu cliente ha tirado el dinero a veces la información vale más que el dinero y he aprendido mucho viéndote MJ que sabes de isaac delaini mira la foto que acabo de enviarte cual es delaini no lo se creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo menos mal que ya tengo traje vale tenemos que ir hasta allí y el caso que estos coleccionables nuevos que han aparecido los iré haciendo fuera de cámara para intentar conseguir el 100% de cada uno de ellos en plan la puntuación máxima pero imagino que a lo mejor aumenta el hecho de que o la puntuación el hecho de que no fallemos cuando disparamos hacia hacia la bomba y por otro lado que en habilidades tengamos tal vez la de acrobacias desbloqueada fijaos que sería esta para ir haciendo acrobacias durante las caídas no lo se pero visto que a lo mejor esas no las he mejorado demasiado convendría hacerlo ahora la voy a mejorar vale acrobacias aéreas vale y esto que es pulsa X mientras es poco caca pero bueno el caso a ver ahora no no he leído bien que pulsa mientras me desplazo vamos a verlo que es la primera vez que desbloqueo esto siempre han sido uy que iba a hacer ahí otra cosa vale un momentito modo foto por cierto esta foto también está todo guapa todo flama eh como miniatura mola bastante también pero igual tenemos alguna más característica en adelante eh si eh lista de movimientos lista de movimientos un momentito bueno habilidades nos vamos aquí a la derecha si me deja vale mantén ah vale triángulo y círculo ok triángulo y círculo no les caigo bien a nadie pero no puedo dejar que se maten iiii si 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 vamos uuuu tu 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 oh que chulo oye y puedo hacer una foto a ver a ver a ver es cierto puedo hacer foto Peter he hablado con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí la pobre mujer está sufriendo también pero intenta ser fuerte para su hijo necesita tiempo para llorar y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo ha sido una sugerencia muy considerada Peter seguro que Ben habría estado orgulloso bueno muchas gracias hija mia uuuu hay un giro super chulo que es este a ver espérate no 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 que da lío a todas las unidades recibimos informes de un atraco a mano armada necesitamos respuesta en Union Square este atentos vale me encanta ese movimiento es como ole 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 ay señor que feliz soy vale, venimos aquí y el objetivo principal es este perdón, perdón, perdón tiempo de carga bueno, bueno, bueno se viene se viene no tengo que cambiarlo oye, este esta muy chulo vamos a una fiesta wow sois conscientes de lo siguiente no? se viene modo foto y selfie escucha esto es otra miniatura ay que guay tío oye, esta muy guapo esta miniatura esta muy chula posible miniatura casi seguro 100% 90 y 9 vale, a mi me dejarán pasar no? que guapada puedo ir mas deprisa que llevan traje son de los oh horseman eh mira somos spidermanos eh mira como me muevo uy, espérate lo siento mucho pero esto también es una posible es una posible selfie con mi hermano speed hermano que cosa mas extraña tío vale, vale, pues ya esta otra posible selfie continuamos hombre, estaria super guay que pudiese cogerle a este hombre la selfie junto con el escenario de atrás mmm es complicado y también mola un cachote es que es un poquito extraño porque es difícil pillar a este buen hombre y a los demás pero bueno posible miniatura mira como va a ir el panda uy como te mueves guapi seguimos eh, me esta llamando este hombre a la diabólica sala de los espejos de un esterio oh diabólicas a ver igual el camión quiero, quiero entrar aquí si quiero entrar disculpe, es usted doctor delaney ah, spiderman mi némesis que esta vez no me cogerás oh no, oh no que será de mero este es tu fin spiderman ¿quien es el verdadero yo? ya te tengo que problema tienes llevo una semana trabajando en ese casco he de encontrar a delaney está en la fiesta en algún lado ¿quien eres? soy tu amigo y vecino spiderman jah, me estoy yo nadie se lo cree pues nada nos podemos tirar una selfie si quiere bueno no quiere seguimos a ver en el escenario ¿no? quiero bailar por favor que me dejen bailar quiero bailar por favor que me dejen bailar ¿que hacéis? me puedo unir a vuestra fiesta vale eh, seguimos quiero bailar aquí en la discoteca a tope, a tope vamos tío, en serio no puedo bailar ah, que fallo mira, es lo peor que he visto en el juego no se pueda bailar me encantaría bailar aquí no hay nada negativo que haya encontrado en el juego hasta ahora que me hubiese encantado marcarme un bailecito aquí a tope ¿sabes? yo me dejen vamos eso podría ser el doctor como él parece vale, venimos por aquí tranquilamente ostras, misterios de spiderman espera, 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 espera misterios que misterios habrá posible miniatura también luego ya elegiré la más conveniente venimos a este lado y comprobamos vale, parkour vamos a ver he sido he visto parkour vale, es un parkour que creo que tengo que darle yo a saltar tal vez por aquí si busco a Isaac Delaney está en la pista de baile justo ahí el lagarto de la bata jah pues vamos para allá vale técnicamente no puedo deslizarme estamos de... de encubierto es incógnito Este tío es tonto que le pasa en la cara Se lo han llevado deprisa Ya hemos perdido la coartada Por aquí Se puede meter Vale, me puedo meter, perfecto La musiquilla de fondo, ahí dándole caña ¡Vamooos! ¡Spider Jetta! Las típicas fiestas de toda la vida Yo siempre he querido disfrazarme de Spiderman Y de Batman Y de Iron Man Vale, ahí estamos Toda la cara ¡Eh! Perfecto No, empecemos No, empecemos con los latiguitos Que cada vez son enemigos más tocan arifillas Míralo, míralo Es que lo del látigo, de verdad Me rientan ¡Que te citan con el latiguito! A ver ahora ¡Guau! Que me estás tocando un poquito la moral Con los latiguitos ¿Dónde vas tú? Con telas Siguiente ¿Estáis todos bien? Sí Vale Esto ¡Feliz Halloween! Pues nivel 23 Y apañado Tenemos que subir Por aquí Vale Por favor, déjame Ahí estamos Entramos Es que fijaos que Ahora esto lo vemos como algo normal Pero a mí me sigue flipando Uy Vaya, vaya Claro que esto lo podemos hacer O no Vaya No se ve nada Cuidado Arañajeta te mata Y te peta ¡Guau! ¡Vamos! Vale Perfecto Sube Columpio Dios Para el otro lado, hijo Vale, ya está Contra la pared Genial ¡Para tu casa! Pero por si acaso Quieres más Ahí va tú ¡Levanta, tontín! ¡Levantate! No se levanta Se levanta ¡Las armas son Malas! En la nuca Apañado ¿No? ¿Dónde se han llevado Delaney? Es por aquí Continuamos Poquito a poquito Allí está el doctor ¡Míralo, míralo! No me ven No me ven por la ventana Ahí es un pelín falso ¿Dónde ven? ¿Dónde vais? Vale Por los conductos De ventilación Creo que me he metido mal Pero bueno Ah, pues no ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien En un laboratorio de Oscar ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac ¿Cómo se llama? Que ganas tengo De cargarme a este tío ¿Eh? Se acabó Lee Parece que no está de acuerdo Uy Se debilita muchísimo Haciendo eso No, hombre Doctor Borga Mayer Gracias Flipa Flipa Esto es una película Este juego es una película Aquí Es que ya estamos jugando, tío Es que me parece Alucinante Alucinante, de verdad Dios Vamos Siguiente ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde ibas tú? ¿Eh? ¿A lanzarme porquería? ¿Y a ti qué te pasa? Venga Intentaba ya Tocarme la moral Bastante No Ya he pillado el toquecillo Un segundo Que estos Creo que la forma Va a ser esta Perfecto 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 Seguimos A saco Sin parar Uno muerto El otro Tontito Vale Y venga Y venga Listo Ya están todos Debo encontrar a Lee A ver si hay algo por aquí A ver si hay algo por aquí curioso No Pues bien Avanzamos Y abrimos Y abrimos puerta Momento emocionante A ver si hay un combate Si estoy esperando el combate No obstante He visto que cuando he hecho el ataque fuerte Si os fijáis Al usar mucha energía Parece ser que se debilita Lee Se debilita Pero que leches Uoh Pero que hacéis Vale Esto no los puedo matar Simplemente Los tengo que dar así Unas cuantas leches Pero vamos a ver Tontito Que voy de buenas Que voy de buenas Por la vida Vale Por ahí hay más enemigos Bueno Uy Cuidado con este Cuidado con este Como brilla Como brillan Como brillamos todos En este episodio hoy Vamos a ver Para que las estos me den Eso no es nada Es que no puedo hacer Algunos ataques Porque debe ser Que claro Como no los podemos matar Vamos a ver Toma calabacita Guapo Nada 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 Venga tú Vamos a ver Vamos a ver Que te tiro yo a ti Esto Quieto Quieto No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas Que me estás tocando un poquito Que me estás tocando un poquito la moral No quiero problemas A que sigue vivo Vamos a ver He dicho que no quiero problemillas Que soy bueno Más bueno que el pan Flipante Pues Lee Se ha ido Se ha vuelto a escapar Yuri te necesito Recibimos aviso De un tiroteo En la ESU Si Aquí estoy Luego te lo explico Necesito que encuentres Al doctor Morgan Michaels Martin Lee Va a por él Recibido Pues muy bien Vuelta al cole Completo Vuelta al cole Voltereta traviesa Ahí estamos La croqueta chunga Uy Se parece a la voltereta Así ¿Encontraste al doctor Delaney En la fiesta? Si Y Lee también Oh no ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó E hizo que se suicidase Es terrible Alguien debe parar a ese hombre Lo haremos Antes de morir Delaney le dio un nombre Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé Pero seguro que trabaja En el proyecto Del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo Del aliento del diablo? Sí Escucha Hace cinco años Osborn se dirigió a Fisk Y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto Para el aliento del diablo? Sí Es tan peligroso como pensamos Entiendo el motivo ¿Y el laboratorio? ¿Y el laboratorio? No está en el archivo Osborn hizo que Fisk Destruyese los registros Sobre él Solo tengo facturas De la cuenta de Osborn Para Fisk Construction Conociéndole Habrá guardado las facturas Para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que es el momento De hacerle una visita No creo que vaya a contarte nada No pensaba preguntarle Uh, que malote Que malote Pero luego las cenas Como que le cuesta ¿Sabes? Pedirlas Ok chicos Tenemos un objetivo principal Pero antes A ver Atención Otro delito Súper grave Que no Eh, creo que todas estas Las hemos hecho al final Eh, entre unas cosas y otras Yo no sé por qué En mi cabeza estaba Que me faltaba uno de los Yo juraría que sí, ¿no? Nos faltaba uno de estos De investigación Igual no Igual se me fue La pincilla Y no nos queda Ninguno pendiente No parece Chicos Vale, pues los hemos completado Todos Lo que sí que me gustaría Es ver lo siguiente Porque en trajes Tenemos disponible Este de aquí Y tenemos Ficha de desafío 3 de 4 Igual hacer otra misión Del modo historia Hoy es meter Mucha caña Al modo historia Igual No queréis que sea así Voy para allá No os preocupéis Spiderhead Está aquí Vale, estamos llegando Unos terroristas Asesinan a civiles Estadounidenses En un atentado ¿Y cómo es posible? Vamos Uuuu Perfecto Vamos Listo Objetivo completado Le destrozamos Que no nos toquen Pero tú ¿Qué te pasa, tontito? Ahí lo lleva Siguiente Vámonos Estáis flipando un poquito Con los combates Es normal Yo también lo haría Vámonos Perfecto Ahora balanceito Venga ¿Y tú qué te pasa? Y me da Y me da el tontito El único que queda El único que queda Es que te tiraba esto Si no se os da bien Forzar cerraduras No hagáis estas cosas Ya está sencillito Sin más Vale Tenemos delitos Lo único que me gustaría Es conseguir otra de estas fichas Vale Esto que hemos desbloqueado ahora Porque si conseguimos otra más Tenemos para el nuevo traje En cuyo caso Ya lo dejamos preparado Para el siguiente episodio Y es que no os quiero meter más caña A lo mejor con el modo historia Porque igual hoy hemos hecho exagerado ¿Sabes? Es decir, no Hoy Si os fijáis No hemos hecho otra cosa Más que modo historia Llevaremos a lo mejor Casi una hora más o menos Es que no lo sé cuánto Es que no pongo el temporizador Luego la gente me dice ¿Me ha quedado el vídeo más largo o más corto? Es que no tengo ni idea De cómo ha quedado O sea, yo Yo empiezo a grabar Y más o menos Cuando considero que hemos hecho Todo aquello que tengo previsto Pues lo acabo Eh... Por aquí ¡Wow! Y es que hoy ha sido Misiones de acción Constantes Dale Con los blindaditos Y con todas las cositas Y es que no paran No paran los delitos En esta ciudad ¿La policía hace algo Por curiosidad? ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que no Vamos A 500 metros Subo de nivel Bueno, es que no paran Subir de nivel Ahí estamos Aumento de daño Cuerpo a cuerpo 10% Tampoco os penséis Que vamos Fijaos Eh... Fuera de cámara He estado haciendo Todas las misiones secundarias Esto nos ha permitido No misiones secundarias Conseguir coleccionables secundarios Eso nos ha permitido Conseguir más experiencia Y más niveles Y con ello Más potencia De ataque Cuerpo a cuerpo Etcétera Pero El juego es complicado En el momento En el cual No haces lo secundario Porque imaginaos Que vamos Con el personaje base De solo completar Las misiones principales Posiblemente Nos costaría Casi el doble Digo yo, eh Como dato Ven, interactuamos Imagino que será lo mismo De antes No tengo ni idea No sé cómo funciona esto Vamos Vamos Y... Primera bomba Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí está Aquí dentro Pago en todo Perfecto Siguiente Vamos a ver La estoy cogiendo Vale, siguiente No sé cómo Cómo hacer para que esto Es que es la primera vez Que lo juego Este tipo de desafíos No sé si lo estoy haciendo bien A lo mejor soy muy lento Pero muy lento Tampoco te creas Porque es decir Pero vamos a ver Ahora No me salió de interacción Ahora sí Y... ¿Por qué siempre No consigo ser Nivel definitivo? Hemos pasado El increíble El colosal Nos falta decir Guau, continuamos De momento Vale, esto lo Lo miraré más tranquilamente Porque seguro que hay algo Que se le pasa por alto Igual Simplemente cuando te aprendas El... Digamos... Sí, la zona por la que tienes que pasar Lo haces mucho más deprisa Doy por eso que sería algo así Simplemente que Al igual que las misiones Las otras misiones Aunque no lo hayáis visto He hecho varios intentos Hasta conseguir El 100% de la misión Completada exitosamente Y hacer este también Ah, mira Esta es diferente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sigue al dron Mientras suelta Cámaras espía Por el camino Para conseguir puntos adicionales Viaja a través Del campo de conexión azul Sigue al dron Ahí está el dron Vale La tengo Perfecto Eso es lo que va sueltando ¿No? No Bueno, yo creo que la estamos liando Que te cagas Algo mal estaré haciendo seguro Ah, pero hay que seguirlo por aquí abajo Es que no Ah, me salto una estela Ah, ok Lo pillo, lo pillo Vale, digamos que da igual Por donde vayas Lo que tienes que hacer es Sí o sí Coger todo esto Entonces tienes un tiempo limitado Buah, chaval Tira de olla, eh Esto es chungo Buah Y más si encima me desplazo así Vale Ahí abajo Es que está pasando por ahí Astras, tío Qué movida Claro O sigue en la estela O es muy complicado Claro, claro, claro Está muy bien pensado La verdad que Lo veis Son minijuegos Como quien dice Son minijuegos No dejan ser un minijuego Que los veo curiosos, tío Que es que te puedes apensar Y esto Hay que diseñarlo todo esto Bueno, bueno, bueno Ni tan mal, eh Ni tan mal Nos falta el doble de puntos Pero bueno, ni tan mal Continuamos No está mal Sabes moverte Yo también sé moverme Y yo que creía que era molesto Que te llamaran robots En fin Se acabaron las cámaras Bueno Pues ya está Se acabó lo que se daba Pues chicos Yo creo que tampoco Voy a hacer mucho más Por el día de hoy Porque creo que el episodio Ha estado genial Eh Nos hemos entrado Básicamente Sabes que me gusta de ti, chaval No haces más que mejorar Gracias, acosador siniestro Puedes llamarme Taskmaster ¿Por qué te crees? ¿Un master del universo? Hay un grupo de mercenarios Cometiendo delitos Por la ciudad Estos mercenarios No serán tus mercenarios Por casualidad ¿Verdad? No Solo sé que les están pagando bien Por lo que hacen A no ser que los pares Claro ¿Y qué sacas de esto? Yo observaré Y aprenderé Ahora se puede encontrar Nuevos tipos de desafío Por toda la ciudad Atentos Más desafíos Escucha este juego Es interminable Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desafío de sigil Ah, que son diferentes Desafío de combate Claro Hasta el momento Teníamos desafíos explosivos Que son estos Que había aquí Y ahora se han desbloqueado De dron De combate Es que este juego Es un mundo, tío Trajes No, bueno Novedades De modificadores Tenemos este Malla exterior cargada La malla de descarga De plasma Electrifica la superficie Del traje Aturdiendo a los enemigos Que lo toquen Está bien Oportunidad de generar Recargas De artilugios Al sufrir daño Es que no me gusta Que las mejoras Del traje Implique Que me tengan que pegar Sabes Es decir Que el enemigo Me tenga que dar Esto Si que me gustaría A lo mejor Que las otras mejoras Que puedo hacer Simplemente son por aquí Vale, chicos Pues artilugios Bueno, bueno Escucha, escucha Tenemos mil cosas Disponibles Suspende a los enemigos En el aire Y los deja ahí Durante un tiempo Es que esto Lo hemos aprendido Gracias a las nuevas Fichas de desafío Conmoción Está muy guapa Esta Ostras Estas dos Están muy chulas ¿Y esto qué es? Spear drone Ah, vale Este es que no me No me he terminado De gustar Estas dos Son muy, muy guapas Vale Hago esta No voy a hacer la siguiente Porque tengo lo suficiente Para el traje Es decir Si no me equivoco Este traje ya lo podemos hacer Efectivamente Cinco de cuatro Así que para el siguiente episodio Conseguiremos El traje De sigilo El de monsieur Así que chicos Aquí Guapa Ahora sí que sí Vamos a dejar Este episodio De spider jeta El próximo día Vale Si votáis muy positivamente Pues Mañana mismo Subiremos Nuevo capítulo Yo os digo una cosa La serie La serie Os está flipando Ahora Vamos a hablar De halloween Señores Puede que para los niños Sea divertido vestirse de vaquero Astronauta O bailarina Y pedir caramelos Pero esta moda De que los adultos Ensalfen a alguien Como Spiderman Disfrazándose como él Es perturbadora Sobre todo En los tiempos Que corren Que opina Gino Desde el Bronx Si le entiendo Pero mi novia Se compró El disfraz De spider girl sexy Y eso ha privado Bastante la llama No sé si me entiende Eso nada Jota John A. Jameson No es quien Para juzgar Pero usted Señor Es un auténtico Perturbado Adiós Vale La verdad Que estas charlitas Y tal Están divertidas ¿Por qué no me deja Trepar por aquí? Están curiosas Vale Estamos en lo más alto Porque en esta antena Doy por hecho que Ahora si Bueno en fin En lo más alto Del edificio Oscorp Y aquí Dejamos El episodio De hoy Espero que os haya gustado Mañana probaremos La matriz De suspensión Esta extraña Tenemos nuevos desafíos Por la ciudad Que intentaré ir completando Poco a poco Para que así tengamos Acceso a los nuevos trajes Y si os fijáis Pues fuera de cámara He ido haciendo todo esto Es que Yo más no No puedo hacer Yo creo que Que estoy notando O eso creo Ahora ya hablando en serio Me voy a poner en plan Modo foto Modo selfie Vale Chicos Imagino que O agradezco mejor dicho Que estéis valorando El trabajo que estoy haciendo Tanto en cada episodio Como fuera de los episodios Para que cada día tengáis uno Y además Tengamos contenido En ese vídeo Intento cambiar de trajes Poco a poco Ir modificando un poquito El tipo de aventura Que tenemos Tanto secundarias Coordinarlas con principales Combinarlas Perdón Y espero que esto Lo estéis valorando Que os siga gustando Y dicho esto Ya me despido Simplemente Os quería dar la gracia Porque si que es una serie Que os está gustando mucho Al igual que los otros vídeos Que estoy leyendo al canal Porque The Forest Os está encantando Subiré estos últimos días Assassin's Creed Just Cause Y Tomb Raider Lo subiré al canal Y también seguiremos A lo mejor Con algún directito De Call of Duty Si os parece bien Así que Espero que valoréis el esfuerzo Que os siga gustando la serie Que disfrutéis conmigo De esta aventura Que me parece Sencillamente Increíble De verdad Es un juego Que me ha sorprendido No gratamente Sino lo siguiente Y espero que vosotros Continuéis a mi lado Disfrutando de esta aventura Y comprobando Cuál es el final Mucha gente lo habrá visto Pues en otros canales O lo que sea Pero a mi me gusta ir poco a poco Y disfrutando de cada cosa Y yo creo que aún así En cada episodio Hacemos bastantes avances Tanto en la historia Como fuera de la misma Un besazo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao Chao Spiderjetas Uuuu Jaa